Conoce GoGalaxy, todos los juegos y tus amigos en un solo lugar. Solamente le vamos a dar clic en este botón, celeste, que quiere decir descargar GoGalaxy 2.0. Aquí ya se descargó, vamos a ejecutarlo, clic derecho ejecutar como administrador, clic en sí, vamos a esperar. Seguimos el proceso de instalación, clic en next, aceptamos los términos, clic en next, next, next. Esperamos que se termine de instalar completamente este programa. Dejamos marcada esta casilla para que se ejecute el programa, clic en finish. Ahora se va a abrir, vamos a esperar un rato. Bien, entonces nos pide un correo electrónico, yo voy a ingresar con Facebook. No está disponible por el momento porque está en versión beta, listo. Entonces para ello vamos a crear una cuenta, solamente le damos clic en sign up now, registrarse ahora. Colocamos su nombre de usuario, correo electrónico. Tiene que mostrarte el cheque para que veas que está verificado y colocamos contraseña. Le decimos que no somos un robot, listo. Cuando tenga el cheque en verde es porque ya, clic en sign up now. Ya estamos registrados, vamos a esperar un rato que termine de cargar este launcher, maravilloso. Listo, ya se abrió, está en inglés, vamos a darle clic en continue. Por el momento el programa está en inglés, así que pues vamos a darle clic en esta twerkita. Clic en settings. Vamos a ver si nos muestra esto, poderlo cambiar en otro idioma. Sí, en general podemos ponerlo en español. Parece que en español solamente están las configuraciones, pero todo lo demás no. Es como una versión beta. Tenemos descubre, reciente, tienda, todos los juegos. Wishlist, lista de deseos, historial de pedidos. Dueño de los juegos, los juegos instalados y bueno, los amigos online. Por si tenemos amigos, pues podemos agregarlos. Tenemos también los filtros, búsqueda. Tiramos clic aquí, podemos ver nuestro usuario, quizás en línea o invisibles. Podemos escoger el estado que queramos. Manejo de cuenta, aquí lo tenemos también. Historial de órdenes. Vamos aquí, por ejemplo, a discover, que es para buscar los juegos. Por ejemplo, voy a escoger este, le doy un clic. Y me va a dirigir acá. Entonces yo lo puedo comprar, pero antes de comprarlo, yo le puedo dar clic aquí en wishlist it. Es decir, que esto me quede en la lista. Aquí como lo pueden ver, ya me queda aquí en la lista. Para la próxima vez que yo lo haya a comprar, pues ya sé que lo tengo allí. Añadir al carrito. Check out now. Bueno, y ahora para poderlo comprar, pues lo puedo comprar por tarjeta de crédito, Paypal, Skrillex. Si eres de otro país, pues te puedo buscar otro método de compra. Si le damos clic aquí en go to all games, que es para dirigirnos a ver todos los juegos. Así que estas cositas las podemos configurar. Como pueden ver, solamente juegos de fantasía o solamente juegos indie. Esto es totalmente personalizable. Y si vamos acá, podemos ver la personalización de cómo queremos que quede configurado. Podemos ver aquí los logros de lo que tenemos. El tiempo de juego. Podemos conectar también la biblioteca acá. Podemos conectar los juegos de Epic Game Store. También los podemos hacer. Y Xbox Live. Por el momento solamente esos dos. También se puede para Origin, Steam y Ubisoft Connect. ¿Listo? Así funciona esta plataforma de juegos. Está bastante bien. Los invito a que la prueben. Y bueno, pues que se diviertan con estos juegos. Que está muy bien. Y bueno, pues que se diviertan con estos juegos.